¡Solta a Adria por el viento! ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡Aventas! Pero en verdad que movida, tío. O sea, ¿lo dieron gratis? ¡Pues qué pena! Ya no lo hemos pasado y no me lo voy a instalar otra vez, la verdad. ¡Solta a Adria! 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 ¡Hasta a Adria! ¡Tiene hambre güey! ¡Ago mero güey! ¡Ago mero güey! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son malos, los monárquicos. Aquí a las 8 en noviembre, bueno sí, en noviembre también, cuando termina el verano, a partir de las 8 puertas, ya hay que encender luces o... Tengo un foco, es verdad, tengo un foco, ¿sabes por qué nunca me habéis visto con el foco puesto? Porque prefiero morirme antes que activar el foco. Aplausos Pues es que es cierto que me podría poner el foco aquí a la derecha. ¡Mantened la distancia! ¡Mira, esta vez sí que lo he visto! ¡Ataca! Menos al que estaba apuntando me he cargado a todo el mundo. ¡Mira, esta vez sí que lo he visto! 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 ¡Mira, esta vez sí! ¡Mira, esta vez sí que lo he visto! 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 ¡Destregad todas las velas! ¡Toda vela! Joder, ¿no me lo esperabas así? ¡Suscríbete al canal! ¿Me estás diciendo que este es enemigo? Pues no pasa nada. ¡Ya no es enemigo! ¿Eh? Arreglado. Lo fácil que sería hacer eso, en verdad. Las leyes de guerra todavía no están. ¿Eso aún era legal, total? Quizá te miraban un poco feo, pero legal era. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué es eso! ¡Que estamos en el mismo bando, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!